¿Quieres? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Quieres alguien? ¡Muévete! ¡Bibi! ¡Está bravo! ¡Te estoy grabando bravo! ¡No hay nada! Ha salido... Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron... ¡Venete, ¡vete! ¡Venete! ¡Gerard! ¡Vamos! ¡Vamos! En el año pasado vamos a tener una confraternidad deportiva y que gane mejor, que se pierda bajo dolor y que se gane con humildad, porque ante todo se trata de una confraternidad deportiva. Por eso, a través de los minutos que han de transcurrido en la tarde, vamos a hacer todos una verdadera fiesta deportiva. En el año pasado vamos a tener una confraternidad deportiva, que se pierda bajo dolor y 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 que se pierda bajo dolor. En el año pasado vamos a tener una confraternidad deportiva, que se pierda bajo dolor y 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 que se pierda bajo dolor. ¡Aplausos! Bien, queridos alumnos de Jullea, señor director, señores promotores, profesores, tanto de Puno como de Jullea, a nombre de la delegación de Puno que hoy nos toca visitar. Simplemente agradecerles la bienvenida y retribuyendo la visita, pues estamos aquí en cumplimiento de la confraternidad deportiva. Confraternidad, esa palabrita no la debemos olvidar, no la debemos olvidar ni los deportistas de Puno ni los deportistas de Julián. Los eventos deportivos principalmente en lo que es básquet y futsal, son disciplinas deportivas de contacto, de rozamiento y puede haber algún choquecito por ahí, pero son cosas del deporte. Al final de cuentas, con los hermanos, Puno Juliaca, a pesar de la rivalidad que hay siempre entre Puno y Juliaca, pero entre la familia Galeno, Claudio Galeno, Puno y Juliaca es lo mismo. A nivel de directores, con el licenciado Jaime Vargas tenemos una amistad tremenda, a nivel de directores, con el licenciado Jaime Vargas, y siempre en tono Juliaca, a nivel de directores, con el licenciado Jaime Vargas, y siempre en tono Juliaca, Galeno, Galeno, siempre, siempre. ¡Aplausos! que no quiero no quiero dejar teniendo el corazón muchas gracias muchas gracias gracias